Siempre le dijimos que la íbamos a encontrar, que la íbamos a traer a casa, y así va a ser. Tras ocho meses de búsqueda, esta madre de familia, con ayuda del colectivo Todos Somos Erick Carrillo, encontraron el cuerpo de una mujer. Sugei sospecha que se trata de su hija Dana, desaparecida el 30 de marzo pasado. Trae la vestimenta que trae a Sugei, no podemos asegurar que se haya, tenemos que esperar los resultados de ADN. El cuerpo estaba enterrado, al lado de un basurero de Tijuana. Porque si se trata de mi niña, merece tener una despedida, como es ella una reina, mi niña. La joven madre de familia desapareció cuando iba a entregar unos artículos que vendió a través de las redes sociales en la ciudad baja californiana. En octubre pasado, en esta misma zona, encontraron el bolso de Dana, con todas sus identificaciones. Igual que en aquella ocasión, lograron encontrar el cuerpo gracias a una llamada anónima. Hemos estado, creo que una de 20 veces en ese lugar, más o menos. Queremos encontrarnos a todos y a que Dios nos permita seguir en la búsqueda. Los colectivos de búsqueda estiman que solo este año, 2.500 personas desaparecieron en Baja California. Entre ellos, Daniel Sandoval, secuestrado en enero. Aunque se pagó un rescate y ocho implicados fueron detenidos, de él no se sabe nada. La madre de Dana Sugey exige a la Fiscalía Estatal a acelerar la prueba de ADN para que su larga agonía termine. Desde Baja California, para Milenio Noticias, Zahid Betanzos. Que nos den el resultado lo antes posible, porque todos nos han visto llorar, gritar, escarbar, andar en todos lados. Y si hoy encontramos algo, quiero saber si se trata de mí.